Gracias por ver la congregación con ella, mi hermana. Pues la única cosa, a los que tienen como un chiao, le digo con las cartas de lo malo, de que van a llegar a escribir las cuatro, porque hay que estar con las cuatro parejas, de que hay que mirar. Y las gracias a todos, por ejemplo, las gracias a todos. Y las gracias a todos, a todos los que nos han hecho bien, gracias a todos los que nos han hecho bien. Y pues, como le diga, yo voy a poner en el chacere, pues, en viajar es back a todos los que nos han hecho bien, de que como un chatico que nos han hecho bien, y gracias, me refiero a su familia, de que a los que nos han hecho fairy-tas que le ¡Gracias! 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 ¿Cuál es Juanilo Ruiz? ¿Cuál es Juanilo Ruiz? ¿Cuál es Juanilo Ruiz?